Pucha general, ¿y no has creído o va? Estos son los famosos vehículos Black Mamba Vehículos completamente blindados La llave, la llave, la llave, allá está la cámara, la llave Vídeos completamente blindados Lleguen el video Trégala para acá ¿Están utilizados de aquí? Allá, abordar sus unidades Para allá Para allá ¿Acá al otro lado? Tienen que liberar este espacio.